¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a ver noticias, noticias oficiales de cositas nuevas, ítems que podemos ganar en el mercado y aparte un robot nuevo que va a venir en la 9.4 lo más probable. No se te olvide que puedes participar en un concurso de videos que sean tipo memes y ya te voy a mostrar un ejemplo por quien me han estado preguntando y para que no te equivoques. En el comentario fijado va a haber un enlace al Discord oficial de acá de Pincelada, Sauri y Pince y te puedes meter a concursar en el canal que se llama Memes. Yo mañana hago la publicación en el Discord y para que tengas información del premio y para que también sepas cómo participar. Vas a poder publicar este tipo de videos pero que no sean negativos, que no sean sensibles, que no ataquen a nadie, que no sean anti religión, anti cualquier cosa. La idea es divertirnos. Vamos a escoger los ganadores. Acá el equipo de Pince, también Sauri, me va a ayudar a escoger ganadores para que todo el mundo escoja distinto. A mí me gusta mucho esta clase de videos. Ejemplo, fíjate lo que tiene que soportar Firu. Por comida y un techo así. Ahí está la Jeva cantando y el perito. ¡Cállala loco, cállala! Algo así me gusta a mí, ¿sí? Nada de humor negro que ofenda a nadie, ¿sí? Nada de ofendernos, mucho menos nosotros como latinos. Se los aclaro porque si tu contenido es negativo, te vamos a dar un baneo de la comunidad de Discord, ¿sí? Ok, las noticias. Esto es oficial. Por cierto, el concurso de Discord va a ser desde el 7 al 12 de agosto. Esto es oficial. Que ha llegado a los cofres, al mercado, ¿sí? En el super cofre vamos a tener al titán. Este titán está súper chido. Está muy interesante. Yo diría que es la mejor opción para campear hoy en día, ¿sí? Pero bueno, cuestión de gustos. Esta opción le doy 100 puntos. También llegó estas armas de láser. Que en verdad hay gente que las sigue usando. En campeón ha desaparecido, pero hay gente que las sigue usando, que serían estas. Yo te recomendaría las ediciones especiales, que son estas, las que son ardientes. Y de verdad que, pues, hacen 5% más de daño. Aparte, hay un piloto que también como que las vuelve mejor. Así que digamos que con todo ese combo quizás sigan siendo una buena opción. Pero también han llegado estas armas de titán. ¿Sí? Estas armas son estas. También su edición especial. Son de 500 metros. ¿Y por qué esta es su mejor opción? Próximamente, calculo, quizás uno o dos meses. Le van a dar un balance precisamente a las sónicas. Para que entre la nueva meta. ¿Sí? Ya sabemos que las sónicas son escopetas que están haciendo daño hasta 500 metros. Y las escopetas nunca funcionan así. Solamente cuando el juego necesita que estén chetadas. Luego que le den un balance, yo calculo que van a seguir siendo muy interesantes las sónicas. Pero de corta distancia. Y estas van a brillar mucho más porque son de 500. Hacen buen daño. Ya fueron nerfeadas. Así que están bastante interesantes. ¿Sí? El robot nuevo. Fíjate que antes el juego, se va a llamar así por cierto. Antes el juego tenía como su base. Sacar un Cossack, un Riffing, un Leo. Y el modelo de la base era como sacado de tanques, aviones de guerra. Cosas que tenían un significado pues negativo porque la guerra no es buena. Pero tenían un significado como de máquinas. ¿Sí? En cambio, me doy cuenta que todas estas bases que están usando, míticas. De verdad que tienen un contenido muy, pero muy extraño. Que tiene referencias a lo, no sé. A esto de la cabra. Yo sé que la cabra no es mala. Pero tiene un contenido que no me gusta mucho. ¿Sí? Por así decirlo. Fíjate que aquí lo podemos ver en algunas imágenes. No está muy chido. Pero esto es lo que más o menos conseguí que significaba. ¿Sí? Algo mítico, por así decirlo. Fíjate, aquí está el carácter mítico. Pero bueno, digamos que eso es lo que significa el nombre en sí. Hay dos imágenes. Hay dos imágenes que ha compartido el diseñador del juego. Y son estas. Esta como quien dice la pata. Y esta es como quien dice quizás la cabeza. Al parecer va a padecerse mucho a un Minos. Sí, va a tener cierto parecido al Titan Minos. Pero no va a tener las mismas habilidades. Al parecer también va a tener dos anclajes medianos. Dos. Y dos anclajes ligeros. Algo muy parecido a los anclajes que tiene el Ares. Así que está interesante. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te imaginas que pueda ser el aumento de velocidad y empujar a los enemigos? Sería algo totalmente distinto. Porque no tenemos ningún robot que haga eso. Quizás el Skyros que te empuja así. Pero bueno. Tienes que empujarte por completo. Está interesante esto. Vamos a ver cómo va a llegar. Lo más probable es que sepamos de esto ya mismo. La próxima semana, por así decirlo. Que calculo que la próxima semana ya comienza el test server. Sí, es lo que yo calculo. Ojo, sí. Cálculos míos. Comienza el test server para las 9.4, etc. Y bueno. Esto es lo que les tengo. De verdad que no se ve muy bien. Pero aquí se ve como la pata. Como si fuese del Minos. Precisamente muy, pero muy similar. Gente, no se les olvide participar en este concurso. En, en, ¿cómo se llama? En Discord. Para que puedas tener chance de ganar. Porque estoy haciendo esto distinto. Les explico. Yo estaba haciendo los versus insanos. Pero después de unos meses me di cuenta. Que siempre participaban las mismas personas. Y ganaban las mismas personas. Entonces me di cuenta. Que para ser justo. Había que hacer cosas distintas. Que ustedes también puedan participar. A los que no les gusta jugar en versus insanos. Pues quizás publican un video cómico. Un video gracioso. Un meme allí también puede ser. Meme tipo imagen. Entonces tengas chance de ganar algo. Se les quede muchísima gente. No se les olvide que acá estamos. Para servirles a ustedes. Por allí tengo pendiente un video. Voy a revisar algunos hangares. Voy a hacer una publicación. En la pestaña de la comunidad. Ya hice una para los miembros del canal. Pero voy a hacer una para todo el mundo. Por si quieres dejar tu idea. Voy a seleccionar algunos. No muchos. Para hacer un video exclusivamente. Revisando hangares. Y dar tips generales. Que les sirvan a todo el mundo. Se les quede gente. Cuídense. Feliz fin de semana. Bye bye.